esta vez la invitación es para que te quedes conmigo hasta el final de este vídeo y no te pierdas ni un solo detalle de la confección de esta pieza ya nos vemos darte cuenta yo ya tengo aquí un adelantico ya tengo mi patrón cortado lo que voy a hacer a continuación es pasar un filete por ambos costados tanto en forro como en la tela de lucir miren ustedes ya tenemos así nuestro forro vamos a realizar el mismo proceso en la licra de encima es decir en la prenda de lucir cerrando costados la parte del tiro después de haber cerrado ambas piezas tanto tela de lucir como forro lo que vamos a hacer a continuación es fijar cada una de sus partes para verificar que haya quedado realizado de la manera correcta vamos a unir las costuras de las sisas esto para precisión para que no se nos mueva y en el momento de nosotros fijar los forros que de lo más preciso posible tenemos sisa escote posterior y escote delantero ustedes pueden notar que la parte centro frente tiene unos piquetes y es precisamente allí donde vamos a pegar nuestras argollitas realizadas en la misma tela licra esto lo vamos a hacer en nuestra máquina plana de o de costura recta y para ello necesitamos tener muy buena precisión pero sobre todo mucha calma ya que por ser una piecita tan pequeñita requiere de mucho mucho cuidado este proceso lo vamos a hacer con muchísima paciencia precisión de que cada argollita quede pegada justo donde nosotros realizamos el piquete para que nuestro proyecto nos quede bien parejito yo me estoy ayudando por acá con una pinza para que se me haga más fácil miren así va quedando miren ustedes quedando así vamos a realizar este mismo proceso en ambas partes miren así creo que vamos a realizar más練 variable y entonces vamos a realizar este mismo proceso en ambas partes cosas comoaterales estos centros que no pueden 12 colores hasta el esfuerzo pegado en ambas partes nuestras argollitas vamos a pasar puntada recta pegando forro y pegando tela de lucir hágalo despacio hágalo con toda la calma hágalo a su ritmo la intención es que te quede bien confeccionado que no tengas que desbaratar la pieza porque en el desbarate nosotros nos tiramos la tela entre más precisas somos en el momento de realizar la confección teniendo en cuenta que lo estamos haciendo en una tela licrada muchísimo mejor vamos a ponerle copas yo lo voy a hacer de la siguiente manera las voy a fijar por el costado con eso es suficiente para el diseño en el que estoy trabajando voy a tomar cuatro centímetros por la sisa y justo allí donde me da cuatro centímetros voy a fijarla para luego llevarla a la máquina y pasarle costura recta esto lo voy a hacer únicamente en el costado de mi traje de baño recomendaciones que ustedes primero se fijen de que todas las argollitas quedaron bien puestecitas de manera correcta en su diseño para poder que fijen las copas en la máquina plana como yo lo voy a hacer lo estoy haciendo sobre la costura sobre la misma costura para que cuando yo lo voltee por el derecho no se note por donde se pegaron las copas miren al otro lado queda limpia la costura por el costado vuelvo y fijo la sisa costura con costura lo fijo con un alfiler o si usted desea puede hilvanar toda la sisa y el costado posterior antes de llevarlo a su máquina para que le queden las costuras precisas y a usted se le haga más fácil una vez habiendo fijado ya nuestras copas por el costado voy a acomodarlas voy a asegurarme que me queden bien parejas bien organizadas por favor lo efectivamente es dar la vuelta a todo el traje de baño para ahora sí llevarlo a la fileteadora y cerrar sisa escote delantero y escote posterior yo lo hago de esta manera solo voy fijando costura con costura con alfileres para mí ya es práctico hacerlo así si tú tienes poca experiencia deberás hilvanar es el consejo que te doy que en vez de pegar alfileres hilvanes todos los escotes para que te queden precisos y luego si los lleves a la máquina fileteadora yo voy a pasar un zig zag por todo el orillito de todos mis escotes que me quede bien bonito miren por acá les muestro más abiertamente por donde vamos a confeccionar nos vamos a nuestra fileteadora en escote simplemente pasamos un filete nos fijamos que al voltear nuestra argolla esté ubicada de manera correcta y voy a tomar un resorte de 0,7 milímetros es mi recomendado siempre siempre para trajes de baño no puede ser de un centímetro porque él en resortado nos quedaría demasiado grueso y perdería su forma su forma bonita su forma estética voy a conocer aproximadamente dos centímetros desde el borde libre y a partir de allí ubico mi resorte en el escote y en la sisa teniendo en cuenta que no voy a estirar de ninguna manera este resorte ya que se utiliza para sostener más no para darte tensión ni para dar presión simplemente lo utilizamos para que la prenda coja forma coja cuerpo para que nosotros podamos sostener y como es un vestido de baño que va a ser sometido al peso del agua del mar de la piscina necesitamos que cuando nosotros lo utilicemos el vestido de baño se nos quede bien pegadito en el cuerpo y no se nos descuelgue no se nos jete no se nos deforme sostener 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 no estirar miren yo sostengo no estoy estirando pueden ver que la costura no está recogiendo simplemente sostienen y la invitación es para que practiques y practiques así quedan los escotes mire con el resorte el escote de centro frente no lleva esta tensión simplemente lo hice en la sisa y en el escote posterior lo volteamos por el derecho organizamos de nuevo las copas yo acostumbro a fijarlas con alfiler mientras voy realizando el proceso esto para evitar que las copas no se muevan que me queden firmes que no se me complique en el momento de yo coser los hombros los vestidos de baño son una prenda preciosa infaltable en el outfit femenino sin embargo de mucho cuidado en el momento de la confección yo lo que voy a hacer ahorita es ya pasar la tirita por todas mis argollas que realizamos con la misma tela esto también teniendo en cuenta que hay varias opciones de diseño luego en resortaremos la pierna me ayudo con una pinza y por la parte posterior lo que voy a hacer es devolver ambos hombros me fijo que me queden bien derechitos volteamos organizamos postura con costura lo llevamos a la máquina y pasamos un filete y este proceso lo hacemos en ambas partes para cerrar las tiras de los hombros ahora vamos a pasar nuestra tira por acá nuestra tira pitillo recuerde darle clic acá arriba justo donde te estoy dejando el vídeo donde te enseño un truco para que estas tiras en el momento de tu confeccionarlas no se te revienten recuerda también que si deseas aprender a patronar desde cero y con tu propia medida con tu propia talla esta clase de vestidos de baño podrás hacerlo dando clic en el botón unirte y fijándote que te vayas a pagar la clase directo donde dice que clases exclusivas allí encontrarás el módulo de vestidos de baño para que aprendas a trabajarlo sobre tallaje industrial o sobre tus propias medidas así queda de lindo vamos a poner resorte en pierna la fórmula para poner el resorte en pierna es igual de la que hemos trabajado en panty tomo 4 estiro 1 tomo 4 estiro 1 para que ambas piernas nos queden bien parejitas miren ustedes así queda último paso dobladillar y listo pueden dobladillar con su aguja gemela yo acabo de subir una clase donde les enseño cómo van a dobladillar en tela licra con su aguja gemela o pueden hacerlo sencillamente en su máquina collarín industrial o casera si la tienen en casa que deben de tener en cuenta ser muy precisos al momento de realizar esta costura ya que se queda viendo y necesitamos precisión para que nuestra prenda nos quede hermosa la invitación es para que practiques practiques y practiques pero sobre todo para que tú aprendas con nosotros a realizar esta prenda desde cero no te regalamos los patrones esto teniendo en cuenta que la horma del cuerpo de todas las personas no es igual pero si tú deseas aprender bienvenida y con todo el amor del mundo te enseñamos así de bello quedó nuestro proyecto del día de hoy suscríbete toca la campanita y déjame un comentario muy positivo y lleno de amor debajo de este vídeo te veo pronto en la siguiente clase chao chao y